de la mañana. Miércoles, mitad de semana, amaneciendo con temperatura de 22 grados centígrados. La máxima de 32, estamos viendo en pantalla como el pronóstico de lluvia también sigue vigente, hasta en un 50% lluvias intermitentes en el transcurso del día miércoles. Para el día jueves también el pronóstico de precipitación activo hasta en un 20%. La temperatura por la tarde sigue superando los 30 grados, 32, 33, la mínima de 22. El día viernes arrancando el fin de semana también con un cielo de parcialmente nublado mayormente nublado. La temperatura por la tarde alcanzando los 33 grados centígrados. Temperatura calurosa también a hidratarse bastante bien. Ya la mínima en el transcurso de la mañana y también por la noche oscilando de los 21 a los 22 grados centígrados. Ya para el día sábado empieza poco a poco a despejarse el cielo. La probabilidad de precipitación baja en un 10%, más no se descarta. La máxima de 34, mínima de 22 grados centígrados. Las condiciones, temperaturas para el territorio nacional, también le comento que seguiremos con lluvia. Para Chihuahua, Mazatlán, ya para Tijuana se despeja el cielo, aunque en el transcurso de esta noche hay un ambiente bastante fresco. El termómetro estaría marcando entre los 16 a 17 grados centígrados, la máxima alcanzando 28 grados. Estamos viendo como para Guadalajara el termómetro por la tarde estaría llegando hasta los 27 grados, la mínima fresca de 16 grados centígrados. También el pronóstico de lluvia activo allá para Guanajuato, para el municipio de Celaya, también unas temperaturas bastante frescas por la mañana y por la noche entre los 14 a los 15 grados. La máxima de 26 para el territorio tejano, para Macalén, también siguen las lluvias para esta jornada. Para los próximos cinco días la máxima de 36, la mínima de 25 grados centígrados. Y recuerde que todas estas lluvias son una consecuencia de un nuevo sistema frontal que está fuera de temporada, es el número 62. Esto mismo pues está generando algo de inestabilidad en el ambiente para Reynosa también, una máxima de 37, mínima de 25 grados centígrados. Y le comento que viene el ingreso de una nueva onda tropical, es la número 17 que esta misma está trayendo lluvias, rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora para todo el sur y para el sureste de la República Mexicana. Para Mérida, Veracruz, Tuscla, Gutiérrez, ya para Cancún, estamos viendo cómo el cielo empieza a despejarse, la temperatura máxima calurosa de 36 grados y la mínima de 26 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, así que ya lo sabe, extremar precauciones porque el día de hoy llueve bastante fuerte. Lo veo el día de mañana, que pase usted un excelente día.